Pasan los años y Manuel Bartlett sigue dando de qué hablar en la política mexicana. Esta vez fue un reciente reportaje sobre su millonaria fortuna y unos cuantos terrenitos los que pusieron al dinosaurio consentido, otra vez, en el ojo del huracán. Manuel Bartlett Díaz lleva más de 55 años metido en la política de nuestro país. Imagínense que su carrera empezó en 1964. Antes de que acabara el siglo XX, Bartlett ya había sido secretario general del PRI, secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, secretario de Educación Pública con Carlos Salinas de Gortari y hasta gobernador en Puebla. Entre otras cosas, lo acusaron de orquestar el fraude de 1988, lo acusaron de amenazar a periodistas y de participar en el homicidio, junto con la CIA, de un famoso agente de la DEA. Claro, ninguna de esas acusaciones fue comprobada, pero su carrera política quedó marcada por esas historias. Hasta que renunció al PRI y le tocó ser senador plurinominal por el Partido del Trabajo. Y ya, todo se veía normal en la vida de este dinosaurio, alejado de los reflectores. Hasta que, a pesar de las críticas, el presidente López Obrador lo nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Y ahí se comenzó a escribir un capítulo más de su larga, larga historia. Mientras Bartlett trabajaba en la CFE para controlar los apagones en Yucatán o firmar un acuerdo con las empresas de los gasoductos, apareció en una investigación periodística que reveló su millonaria fortuna. La periodista Arely Quintero publicó en el portal de Carlos Loret de Mola un reportaje titulado Bartlett, bienes raíces. A grandes rasgos, la investigación destapó que el director de la CFE tiene cerca de 800 millones de pesos en casas y terrenos. Además, aseguraron que logró esconderlo, gracias a que lo registró con sus familiares, con sus amigos, con su pareja y hasta presuntos prestanombres. Cuando hicieron una aproximación del valor de la fortuna de Manuel Bartlett, resultó ser 16 veces más grande de lo que había reportado en los documentos oficiales. ¿Y qué dijo Manuel Bartlett? En un tuit, sí, porque a sus 83 años tiene cuenta de Twitter, Manuel Bartlett negó categóricamente las acusaciones. Además, en el mismo mensaje, dijo que todo el reportaje era un zainete lleno de mentiras y lo calificó de periodismo venal. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.